Por supuesto que sí, y nuestra presencia, como lo dice en la pancarta que está a mi espalda, ahora mismo presente, es una muestra de respaldo a este gobierno que nos ha demostrado que para enrumbar al país al desarrollo como se encuentra ahora, tenemos que romper las viejas y caducas manejos de conducción económica. Por eso estamos apoyándole, porque ha sido el único gobierno que ha dado batalla y ha enfrentado en forma decidida a la inequidad, a la desigualdad, al abuso de poder. Y aquí estamos presentes, como las amigas, diciéndoles sí a las enmiendas constitucionales. Este gobierno ha dado muestras claras que se ha diferenciado y ha marcado la diferencia con los gobiernos anteriores, con estas obras que para Manaví especialmente, especialmente no la teníamos por décadas y por años, desde que regresamos a la vida democrática. La vialidad, los puentes, el puente Bahía San Vicente, el tema de la refinería, en nuestro cantón, el tema del puerto pesquero artesanal, que era una utopía para los jaramigenses. Y esta es una muestra de que este gobierno nos da confianza y le pedimos a todos Manaví, a Jaramijó y al Ecuador que siga respaldando este gobierno. Gracias. 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 Gracias.